a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal, vamos a iniciar por presidencia de la república, el señor presidente Enrique Peña Nieto pidió a Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, es en velar por las por los con nacionales mexicanos que están en la Unión Americana. La información la tiene Diego Rivero. Por la mañana el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández, a quien instruyó fortalecer las acciones para construir la nueva relación con el gobierno de Donald Trump. En el encuentro también ordenó velar por los intereses y el respeto a los derechos de los mexicanos que radican en la Unión Americana. El embajador Jerónimo Gutiérrez es el cuarto representante de México en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego de Eduardo Medina Mora, Luis Miguel Basáñez y Carlos Sada. El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará esta tarde en Monterrey la septuagésima tercera Asamblea General Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Caintra. Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario tomará protesta al nuevo consejo directivo encabezado por Juan Ignacio Garza Herrera. El mandatario permanecerá este martes en Monterrey, Nuevo León, para mañana inaugurar la central eléctrica de pesquería. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en la Cámara de Senadores el día...